Padre, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi confianza, de ti recibo la paz. Padre, cuando el viento sopla fuerte, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi baluarte. Padre, en tus brazos de amor escóndeme, en tus brazos de amor protégeme, en tus brazos de amor llévame, en tus brazos de amor descansaré, en tus brazos Padre, cuando todo está nublado, tú eres mi arco iris, tú eres una vela en la oscuridad. Padre, solo tú me puedes ayudar, solo tú me sabes ya, con tu bastón de buen pastor. Padre, en tus brazos de amor escóndeme, en tus brazos de amor protégeme, en tus brazos Padre, en tus brazos de amor descansaré, en tus brazos de amor me renovaré. Padre, sopla vida, sopla vida, a estos huesos secos, sopla vida, en mi desierto, sopla vida, a estas cenizas, sopla vida, a este árbol secos, en tus brazos de amor escóndeme, en tus brazos de amor protégeme, en tus brazos de amor descansaré, en tus brazos de amor descansaré, en tus brazos de amor me renovaré. Señor Jesús, te pedimos que en tus brazos de amor nos sanes, que en tus brazos de amor nos des nuevas fuerzas para seguir adelante, que en tus brazos de amor, en tus brazos de amor, en tus brazos de amor encontremos la paz, la tranquilidad que busca nuestra alma. Señor Jesús, abrázame Señor, necesitamos tu consuelo, necesitamos de tu tranquilidad, necesitamos de tu abrazo Jesús. Abrázame Señor, dame un abrazo muy fuerte, en mis momentos de dolor, en mis momentos de dificultad, en mis momentos Señor, en que ya no sé qué hacer, en los momentos que siento que ya no puedo más, abrázame Jesús, en tus brazos de amor, abrázame Señor y no me sueltes. En tus brazos de amor, abrázame Señor Y en tus brazos de amor, abrázame Señor y no me sueltas. En tus brazos de amor me renovaré